Día 51 de regata en la Barcelona World Race. El Renault Captur sigue dirigiéndose a Wellington para reparar el timón. Sin embargo, parece que no lo tendrá fácil para llegar. Y tener el vendedor en fin de la jornada. Estamos llegando a 50 minutos. Estamos preparando la reparación del sapón. Y vamos a hacer lo más positivo. No vas a ir al Caprón. Si tienes grandes ruedas, 7 metros de ruedas, se destruirá todo. Si llegamos a hacer la reparación en 24 horas o 30 horas, tendremos todavía una pequeña oportunidad de recuperar nuestro cuarto lugar, lo que sería muy feliz. Creo que si pudiéramos salir hasta el 8 de la mañana, todavía tendremos la oportunidad de llegar a 5º lugar. Es nuestro nuevo camino, de estar en 5º. Así que todavía estamos tratando de hacer algo competitivo, porque es la única motivación para estar en el rato. El We Are Water, el barco que presumiblemente le arrebatará la cuarta posición al Renault Captur, tampoco se está viendo favorecido por las condiciones meteorológicas. El barco está en el sur de este anticiclón, lo que hace que, por el momento, tiene ventos de norte a oeste, de 15 a 20 nœufs, con la venta de 10 a 15 nœufs. En la cabeza de la flota, el Cheminé Pujolá mantiene una cómoda ventaja sobre sus perseguidores, una distancia que podría ampliarse en los próximos días. y se posicionar en plena en la zona de la exclusión, en las 24 a 36 horas próximas. Esta depresión subtropicale será justo en arriér de Pujolá, y llevará más de 45 nœufs. Entonces, esto va formar una gran mera para la llegada de Gaes y de Neutrogena. De momento, estamos haciendo nuestra regla, sin mirar ni cómo van los damas ni de atrás, porque así nos podemos concentrar mejor y no tenemos que depender de nadie. Para One Planet, One Ocean y Spirit of Hungary, la situación es un poco diferente, étant donné que se separa por este frío frío, que One Planet, One Ocean y Farmathon navigan en ventas de norte a oeste entre 20 a 25 nœufs, mientras que Spirit of Hungary, está en ventas de 15 a 20 nœufs de oeste. ¡Gracias!